Hola chicos, bienvenidos a la clase de cultura. El tema de hoy es plantas terrestres. Y vamos a iniciar con la pregunta, ¿qué son las plantas terrestres? Pues bien, son aquellas capaces de crecer y desarrollarse en la Tierra. ¿Ok? Ahora, ¿alguien de ustedes sabe cómo se clasifican? ¿Cuáles son sus características de las plantas terrestres? ¿No lo saben? Pues bien, les voy a compartir un video. En este video vamos a poner mucha atención para poder lograr responder esas dos preguntas. ¿Semillas? Correcto. Muchas plantas nacen de semillas. La semilla germina en contacto con el agua y luego crece para transformarse en una linda planta adulta. ¿Viste eso? Desde ahora en adelante tomaré más agua. Mira, estas plantas son distintas. Una de ellas creció mal. No, amigo. Hay muchos tipos de plantas. Sus tallos, hojas, flores, frutos y semillas tienen características distintas. Por ejemplo, en cuanto a su tamaño. Hay unas muy pequeñas. Y estas son muy grandes. Es la semilla de un zapallo. ¡Wow! Y mira estas plantas. ¡Qué flores más coloridas! Esa es otra característica que diferencia a las plantas. El color. Me gusta cambiar de color según la ocasión. ¡Esa es tu gracia! ¿Y estas qué son? Son las hojas de las plantas. Esas son alargadas. Esas son más redondas. Y esta tiene forma de corazón. ¡Buena observación! ¡Es que soy muy observada! ¡Ten cuidado con esa! ¿Qué es esto? Es un tronco. Y es como un gran tallo, pero de un árbol. ¿Y todos los tallos son grandes y duelen? Observa con atención. Las plantas se pueden clasificar según su tallo en hierbas, arbustos y árboles. ¡Wow! Las hierbas tienen pequeños tallos flexibles. ¡Y son divertidas! Los arbustos son pequeños y generalmente tienen muchos tallos. ¡Son más grandes que las hierbas! Así es. Y los árboles tienen un tronco central. Desde arriba se debe ver mi casa. ¡Vaya! Creció tu plantita. Y tiene un tallo chico y flexible. Tiene hojas ovaladas, una flor rojo intenso y nació de esta semilla. Veo que tiene especiales características. Pero lo mejor es que es mi plantita y la regaré para que crezca fuerte y sano. Excelente. Muy bien chicos. Bien, observando este video vamos a dar respuesta a las dos preguntas. ¿Qué era? ¿Cómo se clasifican? Bien, pues nosotros podemos clasificar las plantas terrestres por su tallo. ¡Ok! Y unos son árboles porque tienen su tallo al centro. ¡Ok! Otros son arbustos porque tienen muchos tallos. ¡Ok! Además de que son pequeños. Y otras que son hierbas y sus tallos son flexibles. Además de que están muy pequeñitos. Bien, ya sabemos cuál es su clasificación. Ahora, ¿cuáles son sus características? ¿Se dieron cuenta? ¡Sí! Pues sus características son en tamaño. Hay diferentes tamaños. Como ya vemos, hay pequeños, medianos y muy grandes. Además de su tamaño, está en su forma. ¡Ok! Si ustedes se dieron cuenta en el video, nos presentaron unas hojitas. Hay hojas alargadas, hojas redondas y hojas en forma de corazón. Y además del color, hay hojas rojas, hojas verdes y hojas cafés. Esas ocurren cuando ya están sequitas. ¡Ok! Igual en sus plantas, en sus flores, perdón, en las flores hay de diferentes colores. En sus frutos hay de diferentes colores, tamaños y formas. ¡Ok! Bien, ahora nuestra siguiente actividad. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a clasificar. ¡Ok! Y para clasificar vamos a necesitar de esta hojita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a escribir nuestro nombre. Recuerda que tienes que utilizar lápiz dúo y escribir con rojo las mayúsculas. Si ya sabes escribir apellidos, también escribe tus apellidos para que vayas reforzando y cada vez que lo vayas haciendo vas a ver que vas a hacerlo más rápido. Bien, ahora sí vamos a clasificar. No vamos a utilizar resistol, solamente vamos a clasificar. ¿Ok? Bien, les voy a mostrar esta. ¿Sale? Primero voy a dejar de compartir mi hojita. ¿Ok? Bien, ahora sí para que podamos ver bien las imágenes. Aquí está. ¿Sale? ¿Esto qué será? ¿Yerba, arbusto o árbol? Claro, es un árbol porque tiene al centro su tallo. ¿Ok? Esto, ¿qué será? ¿Yerba, árbol o arbusto? Esto es un arbusto. Aunque no se logra ver, dentro de estas hojitas tiene muchos tallitos. ¿Sale? Este es una hierba. Está muy pequeñita, casi no se logra ver, pero es una hierba. Recuerden que sus tallos son flexibles. Este es un árbol. Aquí al centro está su tallo. Este es un arbusto. En esta sí se logra ver los tallos. ¿Ya vieron? Tienen muchos tallitos. Y alrededor tiene mucha, muchas hojitas. En algunos casos tienen florecitas. Bien. Este es un árbol, hierba o arbusto. ¿Qué es? Es una hierba. Muy bien, chicos, porque es flexible. Ya que hayas terminado de clasificar, vas a decirle a mamá o a papá que te revise. ¿Ok? Si ya te revisó y te dice sí, está bien, entonces es momento de tomar tu resistol y de pegar. ¿Ok? Ya que hayas terminado de pegar tus dibujos, tus imágenes, ¿qué vas a hacer? Pues los vas a pintar del color que tú quieras. Cuando hayas terminado de pintar, de pegar, lo que vamos a hacer ahora es tomar foto. Le tomas foto y me la envías a Classroom. Recuerda que tienes que salir tú. Se tiene que ver tu carita. ¿Ok? Bien. Ya que hayas enviado las cosas, bueno, pues ya esa sería nuestra última actividad, ya que con esta clase terminamos el ciclo escolar solo para cultura. ¿Ok, chicos? Bien. Pues es así como terminamos nuestra clase y nuestro ciclo escolar. Espero verlos pronto. Pórtense bien. Recuerden lavarse las manos y utilizar cubrebocas cuando salgan, chicos. Los quiero mucho. Espero verlos pronto. Cuídense. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Los quiero mucho. Bye.